Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. Gracias, disculpe, no me pude conectar ayer porque estaba cayendo un gran tormento. Sí, 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 así me comentaba ahí en el grupo Descuide, aquí también estaba lloviendo fuerte y yo lo rogando a Dios que no fuera a caer un rayo por aquí cerca. Por el equipo no está conectado, entonces solo tuvimos un pequeño bajón y les comentaba que me sacó, pero gracias a Dios la grabación no la cortó, sino que la mantuvo. No me tocó unirla y ya está disponible en la lista de reproducción. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí y estamos ya conectados. Recordarles que ya mañana miércoles nos mandaban un mensaje en el grupo del día de ayer que debemos de tener ya completo al 100% todo o con un mínimo del 80%. De igual manera, ya podemos ir descargando los diplomas. Entonces, si usted ya tiene un 80%, pues ahí apostémosle al 100% para que quede todo bien si ahorita tenemos tiempo. Y también con lo de las notas, procuren sacar notas mejores, tenemos tiempo, no hay ningún problema. Porque ya mañana quieren sacar ellos el control de notas, el registro de notas para ya tenerlo listo porque ya se aproximan las vacaciones. Imagino que después de vacaciones ya estaría lo que es el próximo curso o por lo menos quizás se daría una semana para después de vacaciones para recoger la documentación y que ustedes puedan tomar el siguiente curso. Recuerden mandar la papelería actualizada, llenarla con sus datos. Si tienen algún cambio, lo pueden hacer. Díganme, Jeremías. Sí, buenas noches, ingeniera. Pues digamos que si uno quiere ya enviar la papelería para el nivel de intermedio, lo puede comenzar a hacer. Sí, ustedes ya pueden hacerlo. Me imagino que en el grupo ya les enviaron una invitación o les dijeron que si desean participar o si quieren continuar. Entonces, ustedes ya tengan listo. Sería la misma ficha, creería, con la que ustedes se inscribieron la primera vez. Es simplemente de actualizarla. Este sería ya para el curso de intermedio, que no sería básico. Sería de corregir esos aspectos, corregir la parte de los cursos que ustedes han tomado en el año o, bueno, agregar los cursos recientes que han estado tomando. Si han cambiado de número de teléfono o correo electrónico, ahí lo pueden notificar, ahí lo agregan. Para que sí, ellos ya tengan los datos actualizados. Sí, hasta el 13 de agosto me mandaron un mensaje que se iba a recibir la documentación. Vaya, Claudia, muchas gracias. Ya escuchamos. Hasta el 13 de agosto tenemos para enviarla. Entonces, podemos irla preparando ya. Recordemos que a veces suceden imprevistos, pasan cosas y tenemos ahí planes que hacer. En este caso, ustedes quieren participar, pero por algún motivo se llegan a saturar con algo que les va a olvidar. Se les va a pasar por alto la fecha y pueden quedarse fuera. Y al quedarse fuera, van a tener que esperar a que se habilite otra vez un nuevo curso de base de intermedio. Y así ustedes con tiempo pueden, me imagino que, seleccionar también el horario en el cual lo van a estar impartiendo. Así que cuando envíen documentación, pregunten los horarios disponibles para que así ustedes escogen en el que se adapte mejor. Se preguntarían a, de hecho, si me enviaron una invitación a WhatsApp, como usted mencionó, los horarios disponibles, se preguntarían a ese mismo número. Sí, sí, a ese mismo número. Ok. Ahí mismo, ahí a ellos pídanles toda la información. Ellos están manejando dentro del área administrativa. Ellos saben cómo tienen todo organizado. Y ya ellos lo van a agregar al grupo que usted seleccione. Al horario que usted establece. Muchas gracias. Bueno. Ok. Vamos a iniciar entonces ya con la clase, con el tema de este día. Permítame, solo me he cambiado el curso. Ok. 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 ¿Pueden visualizar ya la pantalla? Ok, muchas gracias. Bueno, el tema de este día es buscar y reemplazar, una opción muy importante cuando nosotros estamos trabajando con una base de datos amplia o también con datos pequeños y bases de datos pequeños y nos van a borrar el hecho de ir buscando valor por valor, echar una vistada como nosotros decimos así, verificar nuestros datos, los que tenemos ingresados e irlos visualizando uno por uno. Recordemos que a veces nuestra vista, bueno, a veces fallamos, estamos buscando a veces valores y los tenemos enfrente y los moviamos, no sé cómo hacemos, pero no los vemos y aparentemente tal vez no tenemos el valor buscado, lo que queremos modificar y lo enviamos así o así queda almacenado. Entonces, esta herramienta, esta opción nos va a ayudar para mejorar las búsquedas y poder reemplazar todas aquellas palabras por una nueva. Bien, el objetivo es lograr que los participantes utilicen la herramienta buscar y reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. Tenemos una pequeña imagen de la herramienta como aparece cuando nosotros la llamamos. En este caso, buscar y reemplazar. En la primera pestaña nosotros tenemos buscar. En ella nosotros colocamos la palabra que queremos buscar y Excel, al darle clic en buscar siguiente, nos va a ir dando una a una, nos va a ir haciendo el recorrido uno a uno de todas las veces que encuentre esa palabra en la que estamos. Luego tenemos la pestaña reemplazar. En la pestaña reemplazar, ahí nosotros vamos a seguir viendo la palabra que estamos buscando y vamos a tener un campo para poder agregar la nueva palabra que va a reemplazar a la palabra buscada. Y de igual forma, al hacer clic en buscar siguiente, va a ir buscando una a una de la palabra buscada y ya estaríamos nosotros si reemplazamos solamente eso o si necesitamos reemplazarlas todas de un solo. Entonces ahí va a depender del número de palabras que deseamos reemplazar de lo que estamos buscando. Buscar y reemplazar es un comando que sirve para texto, números o cadena de texto. Con este comando se puede reemplazar el contenido en las celdas de una vez sin ir una a una. Lo que les estaba mencionando. Nosotros podemos irlo a hacer de forma manual buscando en cada celda el valor buscado, en este caso tal vez la palabra Excel y queremos modificarlo por Excel 2019. No sería difícil cuando sabemos que es una palabra la que queremos reemplazar, pero cuando ya tenemos más de una y la base es bastante amplia, nos podemos confundir y dejar palabras ahí sueltas que deberíamos de haber reemplazado y no lo hicimos por el hecho de hacerlo manualmente. Entonces, esta herramienta nos va a facilitar la vida. En este caso, si nosotros deseáramos modificar todas las palabras de nuestra base que digan Excel por una versión en específico, que sería Excel 2019 o Excel 365, lo que sea. Podemos agregarle, agregarle esa otra palabrita, ese otro número o simplemente que Excel deje de decir Excel y puede estar reemplazado tal vez por PowerPoint o por Word. Ahí va a depender. Recordarles también que esta es una opción que está disponible en los demás programitas, en las demás herramientas de Office, Word, Excel, perdón, Word y PowerPoint, la cual nos va a ayudar bastante. Nosotros la podemos aplicar aquí perfectamente en Excel y en un dado caso, estamos trabajando en otra herramienta que estamos trabajando en otra herramienta de Office, en otra aplicación, lo podemos ejecutar y tener resultados más precisos. Nos vamos a siguiente para que repasemos el video. Luego nos quedamos con la práctica. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a continuar trabajando con la herramienta tablas. Acompáñame a ver el siguiente video. Continuando con el ejercicio que habíamos dejado pendiente del video y la clase anterior, analizamos entonces cuáles son las propiedades o las herramientas que la tabla nos provee dentro de una hoja de cálculo nos provee dentro de una hoja de cálculo de Excel. Podemos observar también que la tabla tiene en la primera fila unas listas desplegables con un símbolo de una flecha hacia abajo. Algo así como lo habíamos visto en la clase de filtros. Le vamos a dar clic a uno, por ejemplo, para que podamos observar. Y vean que aquí tenemos ya la herramienta filtros también incorporada en la tabla. Esa herramienta filtros podemos dejarla para poder seguir analizándolo de forma general o algo de manera específica como nosotros querramos o también la podemos inhabilitar. No es necesario que esa herramienta filtros se encuentre dentro de la tabla que yo acabo de crear para que siga siendo una tabla. De hecho, nunca ha perdido sus propiedades. Vamos también a trabajar en la herramienta tablas las opciones del estilo de la tabla. Podemos, por ejemplo, trabajar con totales o con primera y última fila para que podamos tener un análisis más detallado de nuestra tabla y de nuestros datos. Por ejemplo, la fila totales hace referencia a una fila donde vamos a ubicar los totales dependiendo de lo que nosotros querramos de nuestra tabla. Primero que todo, mencionarles que ya de manera predeterminada Excel le mete los totales a la última columna porque asume que es una columna de totales, pero también nosotros podemos variar y cambiar que para que todas las columnas tengan sus totales lo podemos modificar. Para ello, podemos hacerlo desde esta lista desplegable que tenemos en pantalla o utilizar la serie de relleno que en clases anteriores ya habíamos estado trabajando. Dentro de la herramienta tablas y fuera de la herramienta tablas existe también una herramienta muy importante llamada buscar y reemplazar. Vamos a ubicar aquí en pantalla vendedores y vamos a trabajar con una función aleatorio punto entre para poder generar números del 1 al 5 de forma genérica. Esto lo vamos a hacer en estas celdas que tenemos aquí en pantalla y observen cómo automáticamente Excel me ha mostrado números de forma aleatoria. Para poder fijar los valores y dejarlos de manera permanente dentro de las celdas, basta con seleccionarlos, copiarlos y pegarlos en el mismo lugar. Eso hace que se peguen en valores y la función aleatorio punto entre va a desaparecer y la celda solo me va a mostrar el número que la función aleatorio punto entre ejecutó en su momento. Ahora vamos a trabajar esto de la siguiente manera. Vamos a suponer que cada uno de estos números pertenecen a un vendedor y vamos a nombrarlos. Para poder hacer el reemplazo basta con seleccionar el rango que queremos reemplazar. Nos vamos a la pestaña inicio, grupo de trabajo edición y aquí tenemos la herramienta reemplazar. Podemos también trabajarlo, esta herramienta de reemplazar, cuando tenemos una propiedad tabla. En esta ocasión lo voy a trabajar de esta manera, solamente con los datos ya ingresados a las celdas en Excel. Vamos a darle clic en reemplazar y aquí podemos observar que vamos a buscar un valor que luego vamos a reemplazar con. Por ejemplo, supongamos que el número 1 pertenece al nombre de Juan. Vamos a darle clic en reemplazar todos y automáticamente todos los números 1 se van a convertir en Juan. Vamos a trabajar el número 2 y a este le vamos a poner Roxana. Roxana. El número 3 se va a llamar Carlos. Y vea como automáticamente la herramienta va haciendo su trabajo y va reemplazando todos aquellos números por lo que yo le estoy ingresando como nombres. Ingresemos un cuarto, pongámosle que se llama María. Y finalmente un quinto que se llame José. Y ahí ya hemos utilizado la herramienta buscar y reemplazar para poder quitar los números y sustituirlos por nombres que ya tenemos en pantalla. Agradezco tu atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con los contenidos de tabla y también estudiamos un poco acerca de la herramienta buscar y reemplazar. No te pierdas la próxima clase. Te espero a que me acompañes en el siguiente video. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya les compartí aquí y voy a crear una paginita, una hoja en donde vamos a realizar lo que nos mostraban ahí en el video. ¿Cómo se llamaba el encabezado del rango de datos? Vendedores. Vendedores. Gracias. Vendedores. 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 Ya está. Ahora bien, la función que aplicábamos para crear números aleatorios, ¿cuál era? ¿Se recuerdan? Igual, aleatorio, 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 aleatorio. Aleatorio, punto, entre, ahora me podrían decir entre qué rango de valores vamos a estar generando los números. Según el video, el 1 al 5. vaya hagámoslo aquí también entonces pongamos el número 1 que es inferior punto y coma y el número más alto que nos estaría generando va a ser el 5 cerramos paréntesis y presionamos enter ahora nosotros podemos ir aplicando lo que es relleno a las demás selvas de esta forma ya tenemos los valores ahora nos decía que para que ya queden los valores normales como texto y no tenga la fórmula lo copiábamos y lo pegábamos ahí mismo verdad lo copiábamos y en pegar qué opción le dábamos acá pegar valores entonces ahora ya está presionó skate para quitar los puntitos verdes que están rodeando mi rango presionó la tecla skate de forma se quita y ya selecciono cualquier celda de los rangos de este rango de valores que ya tenemos generados y vemos que aquí en la fórmula no hay en la barra de fórmulas no tenemos fórmulas sino que directamente el valor que nos generó ahora vamos a aplicar lo que es la función buscar y reemplazar este ejercicio está pequeñito se nos va a ser un poco más fácil ahora se recuerdan en qué pestaña vamos a hacer eso de ir a un de ir a buscar el archivo inicio insertar se recuerdan ok ordenar y filtrar y filtrar pero eso lo vamos a hacer aquí bueno en esta ocasión en inicio hacemos clic en la pestaña inicio y ahora nos vamos a dirigir al al grupo que se llama edición y aquí tenemos buscar y seleccionar en este caso en buscar y seleccionar tengo la lupita de buscar y tengo el otro de reemplazar vamos a hacer clic en buscar en buscar y me habilita ya la ventanita para buscar mis elementos y la otra pestaña que les mencionaba para reemplazar en este caso hacemos clic en la pestaña buscar porque solamente queremos encontrarlos queremos ubicarlo para ello vamos a ingresar el número 4 digito 4 y ahora voy a hacer clic en siguiente vean que el puntero me lo lleva directamente a la celda de 8 se me opera en el cuadro de nombres y se habilita también la columna y la fila 8 quiero saber en qué otra celda tengo un número 4 hago clic en buscar siguiente y me manda a la columna de 10 hago clic en siguiente y veo que ya no tengo más número 4 simplemente hay 2 ahora hagamos clic donde dice buscar todos en buscar todos aquí me dice la descripción del libro en el que está la hoja en este caso mi hoja se llama hoja 2 aquí está no tiene un nombre personalizado tiene el nombre por defecto y me están diciendo que el valor buscado en este en este caso que es 4 se encuentra 1 en la celda de 8 y el otro se encuentra en la celda de 10 bien una vez localizado ya sé dónde están ahora si yo necesito modificarlo lo puedo hacer pero no quiero ir modificándolo uno por uno en este caso si sería fácil porque la tabla está pequeña entonces me voy a dirigir a la pestaña que se llama reemplazar en reemplazar yo tengo aquí buscar y me dice reemplazar con yo voy a ingresar en este caso la palabra o el nuevo nombre que va a tener ese número 4 para ello según el ejercicio este rango de vendedores podría ser como que los códigos ahora yo ya no quiero que se vean estos números ya no quiero ver los códigos porque en realidad mediante el código yo no sé a quién se está dirigiendo entonces vamos a sustituir los números y le vamos a ingresar un nombre como le ponemos al número 4 Pedro ok le vamos a poner Pedro Pedro me dijo verdad no sé si le escuché bien sí sí vaya ok entonces ya tengo aquí a Pedro ahora le voy a decir a buscar siguiente ve estaba en el primer número en este caso buscar siguiente me va a ir haciendo otra vez el recorrido por cada uno de ellos y aquí yo voy a poder decidir a qué valor de todos los que tengo ahí en mi base de datos voy a reemplazar en este caso ya estoy en el segundo valor y le digo reemplazar y automáticamente me dice Pedro y luego rebotó al otro número 4 a la celda T8 aquí si yo quiero modificarlo lo hago si no no iba a seguir siendo 4 pero en este caso por motivos de práctica él me dice que voy a reemplazar todos los 4 todos los 4 que aparecen en este caso como ya se me pasó a D8 voy a hacer clic en reemplazar aquí hemos ido valor por valor ahora busquemos el 1 el 1 lo vamos a reemplazar por Camilo en este caso como todos los 1 van a ser Camilo le voy a dar clic donde dice reemplazar todos pues aquí en esta parte ya no me interesa conocer cuantos números 1 tengo si me interesara me iría aquí buscar siguiente iría 1 1 1 o buscar todos para que me diga la ubicación de cada uno de ellos pero en este caso le vamos a decir reemplazar y me dice ya está hemos hecho 3 reemplazos reemplazos esta es una guiña y nos dice el número de reemplazos que hemos tenido si nosotros sabíamos que teníamos 3 número 1 entonces esto nos está confirmando que se ha hecho perfectamente tal vez nosotros podemos tener 10 registros y de 10 registros tal vez solo se modificó a 5 entonces eso nos da una pauta para ir a revisar y si es posible realizar nuevamente la acción para que todas las palabras buscadas la palabra que estoy buscando sea reemplazada bien vamos con el número 2 en este caso el número 2 podría ser Abigail reemplazar todo y me dice ya está hemos realizado 4 reemplazos reemplazos aceptar vamos con el número 3 este se va a llamar Gladys Gladys ya está reemplazar todo el 4 como ya lo habíamos hecho nos vamos a pasar al número 5 y este se va a llamar Hilda por ejemplo en busca y y reemplazar se han realizado 4 registros eh hasta este momento hemos reemplazado texto por letra ahora lo podemos hacer al revés ya tenemos texto perdón teníamos números y los hemos reemplazado por letras. Ahora tenemos letras, las vamos a reemplazar por números. Ahora queremos que todas las Abigail por ejemplo, tengan el número 5. Necesitaría reemplazar y voy a buscar a Abigail. Le digo buscar siguiente. Aquí voy buscando cada uno de los elementos de esa palabra. Pero si ya me quiero ir directamente a reemplazar, no es necesario que lo busque, sino que me vaya aquí directamente a reemplazar. No realice la búsqueda aquí en la pestaña buscar, sino que entre emplazar en la caja de texto para buscar voy a volver a ingresar a Abigail. ¿Qué número? Dijimos que iba a ser Abigail. 5. 5, gracias. Entonces le digo buscar Abigail, reemplazar con 5 y en este caso quiero que todas las Abigail sean reemplazadas por ese número. Entonces le digo 20 a todos. Vamos a hacerlo para Camilo. Como empezamos con el 5 vamos para atrás con el número 4. Aceptar. Vamos con Gladys. Gladys en este caso sería el número 3. Vamos con Pedro. Sería el número 2. y por último nos quedamos con Hilda y ahora Hilda pasa a hacer la posición 1, el código 1. Reemplazar 2. Bueno, ahí ya hemos resuelto la parte de la práctica que nos compartía en el video. Ahora vamos a pasar aquí a esta hoja que se llama hoja 2. La que estuvimos trabajando con lo que son en los filtros y le estuvimos ordenando los datos. Esta base ya es más grande. Aquí ya me va a costar un poco ir buscando o asignarles un código a estos vendedores. Reemplazarlos por código o tal vez cierto vendedor no se llama Andrés se llama Juan por ejemplo Juan Romero. Entonces todos los nombres de Andrés que hay aquí serían reemplazados automáticamente. Si yo me voy manualmente buscándolo tengo que desplazarme como es Andrés tengo que ir celda por celda buscando a otro Andrés. Entonces Andrés 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 vemos que esta base existe algo grande y si nosotros no conocemos de esa herramienta buscar nos va a ser un poco complicado. Por lo que vimos Andrés era único. Vamos a ver si es verdad también. La combinación de teclas para abrir buscar sería control P B de vez bien entonces vamos a hacer clic en buscar y ahora voy a buscar a Andrés buscar siguiente me doy primero aquí tengo otro Andrés miren yo no lo vi sinceramente no sé si ustedes alguno de ustedes lo vio pero yo no lo vi el quince y el uno hola el quince y el uno quince ajá si el quince vamos a ver otro Andrés Rioja está por acá también y Andrés y Andrés Zurita el uno la fila dieciséis y la fila cincuenta y siete bien entonces vemos que tenemos tres apellidos por ahí tres nombres diferentes este Andrés Zurita aquí está Andrés Zurita ¿cómo cómo le ponemos a ese Andrés ¿por qué otro nombre lo reemplazamos? por Juan por Juan bien entonces me voy aquí a reemplazar y en donde dice uno lo voy a quitar y le voy a colocar Juan como es el Zurita el que vamos a buscar bueno en este caso aquí está en la primer fila buscar siguiente vemos que Excel me está haciendo el recorrido por el otro Andrés que está en la quince en el código quince este lado el otro el otro sería Andrés Piojo no es este ahora aquí quedé ya en la primer fila entonces ese es el que voy a reemplazar ese Andrés no se llama así sino que se llama Juan Zurita entonces hago clic en reemplazar de esta manera me respeta los demás Andrés porque los otros sí tienen el nombre perfecto siguiente siguiente y no se está modificando solamente los valores en específico bien ahora vamos a cambiarle los nombres a las sucursales ahí tenemos una sucursal que se llama Norte la otra se llama Oeste la otra se llama Vespucio la otra se llama Araujo y las Condes creo que eso serían tenemos otra que se llama Sur Norte Vespucio la esconde Araujo la esconde vean si hay otro diferente no verdad creería que no que esas son las únicas Norte Sur 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 Uruguay entonces ahora le vamos a cambiar los nombres a estas sucursales qué nombre podemos establecer para Norte inventémonos ahí ahora los nombres de las sucursales que vamos a estar manejando por por quien podemos sustituir a Norte cuál podría ser el nombre que le podemos asignar a él Plaza Mundo Plaza Mundo bien entonces voy a presionar Control V ahora me voy a dirigir a reemplazar y le vamos a decir Norte perdón en Buscar borro Andrés y voy a digitar Norte y ahora mi sucursal ya no se va a llamar así sino que Plaza Mundo ya está quiero ver las ubicaciones de todas esas esos nombres entonces le puedo dar clic en Buscar Todo aquí están me dice que son en un total de 32 celdas encontradas entonces esas 32 Norte ahora se van a llamar Plaza Mundo y hacemos clic en Reemplazar y en efecto me dice ya está hemos hecho 32 reemplazos ahora vamos con Oeste como le pondremos a Oeste Metro Centro muy bien vamos a colocar Metro Metro Centro vamos a darle clic aquí también en Buscar Todo simplemente para tener una idea de cuántos elementos van a ser reemplazados y verificar que al momento de reemplazar me los ha reemplazado a todo ya que por algún error o algo Excel a veces no los reemplaza a todos entonces verifiquemos siempre en este caso me dice que son 25 voy a hacer clic en reemplazar todo y ya está hemos hecho 25 reemplazos perfecto vamos con Vespucio cómo se va a llamar esta otra sucursal cuál sería el nuevo el nombre multiplaza multi multiplaza así lo dejamos multiplaza sí sí vaya ok le preguntaba por algún espacio o algo pero bueno entonces vamos a decirle clic en buscar todos para conocer el número de celdas en este caso me dice que son 21 y voy a reemplazarlas todas y en efecto 21 reemplaza acepto me falta Arauco Arauco y el nombre de Arauco unicentro 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 muy bien buscar todos me dice que son 24 celdas reemplazar todo bien 24 celdas 24 reemplazo vamos con el antepenúltimo las pondes como se llamaría esta galería galerías muy bien buscar todo me dice que son 20 reemplazo perfecto tenemos 20 reemplazo aceptar y nos vamos al último en este caso el último sería sur el nombre de él cascada cascada así cascada verdad si bueno bien gracias y hacemos clic en buscar todos me dice que son 28 celdas encontradas ahora la puede reemplazar en efecto me reemplazo 28 ahora sí ya podemos estar seguros que ya está todo sustituido ya con la práctica esto se hace mucho más rapidito aquí nos vamos un poco despacio pero vean el tiempo que hemos realizado el tiempo en el cual hemos realizado esto y si ya nosotros lo hubiésemos hecho manual vean son 150 registros aquí bien ahora en esta otra celda ya esto algo extra en un dado caso nosotros quisiéramos tener el nombre unido de este vendedor en este caso es Juan Zurita está en celdas separadas ¿cómo puedo hacer para unirlo? combinación de celda nombre completo voy a ampliar el tamaño bien me decía tal vez la combinación de celda ¿cómo lo puedo hacer Vaya guíeme ¿qué puedo hacer en este momento? no sé ¿qué función nos sirve para unir texto? ¿se recuerdan? no ingeniero habría que sombrear las dos y combinar y centrar no sé no vaya si si yo lo combino y lo centro aquí tengo Juan Zurita lo selecciono y le doy combinar y centrar vean el mensaje que me da dice la combinación de celda solo conserva el valor superior izquierdo y descarta los demás valores ¿qué significa eso? que si yo le doy clic en aceptar Zurita probablemente va a desaparecer y la celda se va a combinar pero solo va a decir Juan vean ya la combiné ahora control z cómo puedo hacer para tener para unir esos dos nombres esos nombres que están ahí esos valores en una sola celda ¿qué función podemos aplicar? repasemos repasemos qué función vimos algo que nos sirva para unir perdón ¿alguna idea? el formato condicional no con formato condicional podríamos resaltar celdas los colores los colores bien entonces para unirlas yo lo que puedo hacer es concatenarlas ¿se recuerda la función concatenar? no concatenar si la vimos uníamos texto perfecto bueno bueno entonces vamos a ingresar el signo igual ahora le podemos escribirle el nombre de la función que es concatenar doble doble clic en concatenar para que nos abra el paréntesis ahora ¿qué me pide acá? texto uno entonces mi primer texto que quiero unir es cuando punto y coma mi segundo texto es surita sería el apellido ahora cierro comillas porque ahí yo ya tengo mis dos valores que quiero unir presiono enter y veamos ya dice juan surita pero no tengo espacio ¿cómo puedo hacer para agregarle un espacio entre juan y el apellido surita? poniéndolo el guión bajo no darle el espacio en la fórmula ajá darle un espacio en la fórmula pero para eso yo tengo que abrir comillas shift dos en mi caso ahora voy a generar un espacio en blanco presiono mi tecla de barra espaciadora ya di un espacio ahora cierro comillas y le tengo que indicar a excel que ese es un otro que ese es otro valor de texto entonces como hago eso le agrego un punto y coma y a él me lo está detectando como otro texto luego sigue la celda de el apellido me ubico al final del paréntesis y presiono enter así quedaría establecido bueno vamos a generar los espacios en blanco lo que me decía Oxiel creo aquí en lugar de haber dado espacio puedo agregar también un guión bajo lo que yo agregue entre comillas eso es lo que va a decir entre medio de esos dos valores enter y vean pues ya dice Juan guión bajo Zurita pero como en este caso yo no quiero que lleve nada de guión bajo me voy a modificar la fórmula otra vez y le borro el guión bajo y simplemente genero el espacio en blanco y ahora presiono enter y luego simplemente voy a aplicar relleno de celda que implica el relleno aplicar la fórmula a las demás celdas me voy a buscar el puntito verde de la celda donde ya apliqué la función espero que salga la cruz negrita clic izquierdo en ese momento y sin arrastrar sin soltar el clic me me voy a mover me arrastro por esto por los demás valores me voy desplazando manteniendo el clic izquierdo miren aquí lo tengo sostenido me pasé un poco y vuelvo voy a subir de esta forma ya lo tengo ahora quiero generar un correo electrónico para para estos para estos vendedores quiero que ellos tengan un correo personalizado un correo de mi empresa aquí le vamos a colocar correo electrónico o email más rápido email ahí está un email un correo electrónico que lleve los nombres de ellos y también ya el arroba el nombre de mi empresa como se llamaría nuestra empresa en este caso nombre ficticio que le demos aquí a nuestra organización a nuestra empresa vemos que tenemos bastantes sucursales como nos llamaríamos nosotros pongámonos inglés corporativo vaya por ejemplo la termina mande me iban a decir algo no ingeniero vale bueno entonces como voy a hacer expliquen ustedes denme una idea de como puedo generar eso a partir de este nombre yo generar un correo electrónico que diga juanzurita arroba inglés corporativo punto edu punto sv por ejemplo no verdad no somos no soy empresa de educación ni nada de eso este soy de venta siempre con con la fórmula de igual con catenar así verdad ajá igual sería celta p2 punticoma suri c2 ajá entre comillas y agregar arroba ingreso corporativo punto con y cerrar paréntesis vaya vaya muy bien ahora usted me está diciendo que yo concatene esto con esto pero aquí yo ya tengo un nombre concatenado ya tengo un valor entonces puedo utilizar este nombre completo para generar mi mail en lugar de ir a ir a concatenarlos otra vez les parece pero como ahí tiene espacio y los correos no llevan espacio ah exacto muy bien muchas gracias perfecto entonces lo vamos a hacer así como me decía usted Juan ya ya anclé ahí a Juan punto y coma ahora me decía surita ¿verdad? sí punto y coma excelente ahora sí como voy a indicar que es arroba inglescorporativo punto com se lo escribo tal cual a mí falta el arroba sí yo digo que sí ingléscorporativo muy bien muchas gracias inglescorporativo punto com pero le faltan las comillas ah gracias me faltan las comillas muy bien excelente me faltan las comillas entonces las agrego y presiono enter vaya aquí yo ya generé un email ahora simplemente voy a arrastrar esa función esa fórmula para los demás empleados y así los tenemos súper rápido vaya voy a intentar explicar otra forma de de unir texto pero Juan Surita este otro modo necesito tener más texto bueno voy a copiar esto para que se quite para que se quite la fórmula y lo voy a pegar como valores para utilizar esta celda como como referencia para lo que quiero hacer control shift y la flecha hacia abajo para que me haga toda la selección hasta el último valor lo copio y ahora lo voy a pegar pero le diré que quiero los valores vaya de esta manera ya se quitó la función que yo utilicé ahora esto me va a servir para aplicarlo aquí lo que quiero hacer es tengo el nombre unido y ahora yo lo quiero en celdas en columnas diferentes así como está aquí Juan esto en el caso de que estas celdas vamos a hacer como que no existe y solamente tengo nombre completo y está unido ahora yo lo quiero separado vamos a colocarle nombre y en la otra vamos a colocarle apellido que haré ahora simplemente me voy aquí a copiar Juan yo lo copio porque a veces bueno yo lo puedo digitar pero a veces Excel no me lo va a reconocer no me lo reconoce por alguna por algún motivo entonces yo simplemente lo voy a copiar y lo voy a traer para que sea totalmente idéntico aunque aquí la JJ pero a veces Excel hay pequeños conflictitos un espacio que nosotros demos al momento de compararlo ese espacio no va a ser igual ese valor de esa celda al otro entonces ya me ubico aquí en la siguiente celda de abajo y me voy a desplazar a datos a la pestaña datos ahora en mi pestaña datos yo tengo estas opciones de herramientas de datos vean tengo a Juan que aquí está Juan Zurita ahora le voy a decir relleno rápido automáticamente aquí sin aplicar funciones Excel lo que hace es pasarme los primeros valores de mi celda ahora en apellido yo voy a yo quiero a Zurita quiero que me mande el segundo rango de caracteres de mi celda corresponde al apellido Zurita lo pego y me ubico abajo de la celda de Zurita en este caso para el apellido de Javier y le doy relleno rápido hago clic en relleno y de esta forma Excel me completa de forma individual los valores no sé si solo yo pero no se vio no se vio vaya lo voy a hacer otra vez no ingeniero no se vio vaya control z control z y control z vaya que hice bueno eso si les aparece nombre y apellido si vaya vaya entonces me voy aquí al nombre completo y luego sombreo a Juan por lo que les explicaba para que él lo detecte totalmente idéntico como está en la celda ahora presiono control v ya vieron que se pegó le está cargando bien a página si solo Juan solo Juan el Zurita no va ahora me ubico en la celda que está abajo de Juan en este caso el nombre que va a aparecer sería Javier entonces me voy a la pestaña datos y en datos me voy a este grupo que se llama herramientas de datos en herramientas de datos tengo este botón que se llama relleno rápido lo ven la combinación me dice que es control my use y dice rellena automáticamente los valores escriba un par de ejemplos que desee como resultado y mantenga la celda activa en la columna que vaya a rellenar entonces es lo que nosotros estamos haciendo ubico mi celda activa abajo de Juan porque ahí quiero rellenar los valores y luego hago clic en relleno rápido esto es rapidito es cuestión de segundos simplemente me tardo más en darle clic que en que él lo rellene hacia abajo simplemente eso es lo que hago clic izquierdo y vea ya aparecieron todos los nombres voy a desplazarme y en efecto control shift flecha hacia arriba para ir al inicio ahora voy con el apellido me voy a nombre completo doble clic en la celda para activarla y copio solamente a Zurita control c y me voy a la celda de apellido para Juan lo pueden ver me ubico abajo de Zurita para indicarle a Excel el ejemplo que yo he traído Zurita de otra celda a la izquierda y luego simplemente relleno rápido clic izquierdo en relleno rápido y automáticamente él nos rellena súper rápido y de esa forma estaríamos aplicando extrayendo los valores de esta celda que están unidos a celdas individuales y aquí también si yo lo quiero unir simplemente voy a escribir Juan Zurita voy a procurar Juan Zurita espero que me funcione que no voy a dar ningún error y si vean Excel detecta que estoy llamando a los valores que están a la izquierda de él digité Juan Zurita y él me los ha unido de esta forma no estoy utilizando la función concatenar simplemente estoy aplicando el relleno rápido y así ya tengo el nombre unido intenten practicarlo ustedes porque esto es así más con práctica para que así en su trabajo en sus actividades ustedes en algún momento tengan nombres celdas así nombres completos unidos y los quieran pasar a celdas individuales no los vayan a ir digitando uno por uno o si no se acuerda de la función de concatenar es que no me acuerdo cómo hacer eso entonces aplique este relleno rápido aquí no está aplicando funciones ni nada simplemente otro detalle las cosas que usted vaya a unir o vaya a separar tiene que haber algo previo es decir las columnas tienen que estar a la izquierda él así funciona este tipo de relleno los valores tienen que estar a la izquierda en este caso vemos que nombre y apellido están a la izquierda de nombre completo él siempre va a ir a buscar valores a su izquierda va a comparar y va a decir ah de aquí trajiste esto sí entonces Excel de ese mismo lugar le va a traer los valores y se los va a pegar rellenar donde usted le indique bueno eso ha sido todo nos vemos el día de mañana para seguir practicando y aprendiendo gracias gracias ingeniero gracias a ustedes feliz noche buenas noches buenas noches buenas noches a todos descanso gracias 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 gracias